Me gustaría explicar lo que voy a mostrar de la siguiente manera. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, un profesor a quien yo respeto mucho, y de una mirada más bien crítica y ácida respecto a la vida, pero fíjate que me cuesta estar en desacuerdo con lo que voy a decir y que él me comentó en ese momento, es que la vida, me dijo, consiste en manejar la angustia diaria. Vale decir, siempre existen razones, ya sea por trámites cotidianos, problemas con familiares, disfunciones de pareja, una no perfecta comunicación con los hijos o derechamente la pérdida de un familiar, lo que nos invita cada día a atravesar una odisea. Y si al final del día decimos en un balance, ok, más o menos lo logré, dejé algunas cosas pendientes pero voy bien, quiere decir que tú no solo estás existiendo, no eres solo un número de celular, un número de carnet, sino una persona que está viviendo y está entendiendo y está trabajando y luchando por lo que le pasa. Respecto a eso, yo no más de 12 veces he estado con Felipe Camiruaga, ya sea invitado a un programa de él o conversando con él en los pasillos, y nada, es un tipo agradable, un tipo cargado de talento, no lo digo de forma eufemística, o sea, realmente el tipo es admirable cuando se convertía en su personaje, lo admiraba también, digamos, por su inclinación al arte marcial y que más de algunas veces conversamos de eso. Y claramente debo decir que si bien su vida llegó hasta acá, él no existió, él vivió la vida mucho más que varios, quizás de nosotros, que estamos acá y seguimos solo existiendo, pero él tomó las elecciones correctas, se planteó desafíos personales, quiso tener cosas, las gozó, no las compró para guardarlas en un desván, el hombre vivió. ¿Y saben cuándo va a morir realmente Felipe Camiruaga? No ahora, se va a morir cuando el último de las personas, que las personas que nos queremos, lo apreciamos, lo recordamos, ya no está acá. Felipe Camiruaga sigue vivo. ¿Y saben cómo se lo puedo probar? De la siguiente manera, y de la manera en que ellos hacen hacerlo. Hay una película de un cineasta cuyo hijo en la vida real murió, tomó su motonete ese día y comenzó a recorrer las calles por todo y cada uno de los puntos donde compartió con su hijo. Hizo una película muy linda respecto a aquello. Y a propósito, un director italiano lo tomó a Nani Moretti y le dijo, por favor, yo quiero hacer solo una película en la vida y quiero que tú lo protagonices, porque solamente tú entiendes lo que es la pérdida y cómo es hacer el inevitable duelo para finalmente, en pos del otro, seguir viviendo ya que tú todavía estás acá. Amigos míos, esto se llama Caos en Calma y dice así. Está este hombre con su hermano y de pronto ven un accidente, una mujer que está ahogándose por asuntos de calambre, nadie más va a ayudarla y él interrumpe su partido de paletas y como puede la lleva hasta la orilla. Ese hombre es el director Nani Moretti, protagonista de esta película. Obviamente nadie le da las gracias y todos están preocupados de sacar y rescatar a la persona. Así es la vida a veces, uno hace lo que puede y no necesariamente va a estar alguien ahí para aplaudirte o felicitarte. Ahí está su hermano, se ríen un poco de la situación, acaban de salvar a un desconocido y la cosa siguió como igual para ellos. ¿Qué es lo de eso? ¿Qué es eso? ¿Ya volví? ¿Te das cuenta? La vida es así a veces, simplemente pasan las cosas. Yo y yo, bueno, vámonos para la casa y aquí viene lo raro. Este hombre llega a la casa solo para descubrir que por un accidente su mujer, de buena vida, de buen pasar, estaba sacando una fruta en un árbol para sus hijas que estaban ahí, se cayó de la escalera así de ridículo y murió. Ahí está su hija, el único pariente, además de su hermano que queda vivo para este hombre, un hombre exitoso, lleno de trabajo y con grandes responsabilidades según su cargo. ¿Dónde estuvo él? Jugando en la playa, mientras su esposa estaba sacando fruta, cayó y murió. No es culpa de nadie. Las cosas a veces así suceden nada más. Este hombre decide tomar una decisión de vida completamente radical. Va a dejar a su hijo al colegio como lo hacía su señora, pero renunciando al trabajo, ni siquiera avisando que no va a ir más, él la va a esperar todos los días en la placita que está al frente de la escuela porque no espera que le pase nunca nada a su hija, no quiere volver, entre comillas, a cometer el mismo error y en esa plaza la mira lo que puede, los recreos y la espera hasta el fin de la jornada escolar. Mientras tanto, mientras está en la plaza, que va a ser su oficina, atención, va a volver su hermano a conversarlo de que tiene que volver a retomar su vida, va a conocer personas que con la mirada cotidiana, personas que tampoco conoce como la mujer que salvó y de distintas formas a muchos va a ayudar con su mensaje, con su tesón, con su obsesión, algunos convencerá y otros tratarán de darlo, de volverlo a colocar en el carril de una vida normal. Y también están personas como ella que lo miran ajeno y que no saben quién es y que se extraña que reciba a tantas personas y que tantas personas vayan con un abrazo. Finalmente, decide ir a una terapia, cosa que él sentía ridículo, él pensaba que si tenía una hija, su señora ya era un problema del cual no podía hacerse cargo. Y aquí es cuando él está entendiendo de que si él no le transfiere su dolor a su hija, no le va a permitir a su hija lo que él cree que es capaz de hacer falsamente como adulto, no llorar, no lamentarse y nada más falso que eso. Se va a la casa en su auto después de esta charla y casi muere también, como nos puede pasar todos los días y por primera vez se entiende respecto a la fragilidad y que nadie tiene la vida comprada y hace lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Después de haber resuelto todo, miren lo que le dice su hija. Le pide un regalo, ¿cierto? Especial. Y ella que en este momento entiende más, ¿qué le dice? Las cosas bonitas solo suceden una vez, no se repiten siempre, pero si no es algo copiado. Entonces, le dice, no tienes que volver a venirme a buscar todos los días al colegio ni quedarte acá. Porque la primera vez fue algo bonito, fue algo simpático, pero ni las personas ni las situaciones mágicas se repiten. Todo parte y todo acaba. Tenemos que aprender a vivir con ello ¿Y eso sí? ¿Qué ha capido? Basta, por favor. ¿Ceo soy de nuestra madre? ¿Maj que? ¿Qué ha pasado? ¿Rimanevo aquí davanti a todo el auro? ¿Lo ha hecho bien? ¿Ahí se viene en del silenio menos? ¿Vale a estas cosas. ¿Maj no? ¿Has hecho bien? ¿Mi soy de esta cosa? ¿Eh? ¿Septpassen? ¿Recuerdas? ¡Chao, dulce! Respecto a cuando uno deberá hacer este balance de la vida Respecto a las cosas pendientes A las cosas postergadas Al poco tiempo que uno tiene Respecto a ciertas personas Hay que hacerlo ahora Y cuando digo ahora es exactamente ahora Uno no sabe lo que va a pasar mañana Según esta película y lo entiende bien A veces las cosas pasan Y no para bien O no como uno quisiera Y van a suceder así Y en ese juego lo que uno no tiene nada comprado Solamente uno tiene una oportunidad Gozar y disfrutar cada momento Y nunca, nunca decir Voy a esperar un mejor momento para hacerlo Mañana es sábado Hoy día es viernes Mejor mañana porque así tengo todo el día para Cuando a usted le nace Cuando algo una campanita Acá un timbre le dice Lo está sintiendo No lo guardes para un mejor momento Como quien se guarda el postre Para que sea el final de una comida exquisita Cómetelo al tiro Llama a esa persona al tiro Abraza a esa persona al tiro Insisto Esto es por lo que yo sé Por experiencias personales que yo he vivido Cosas como he entendido De cómo funciona la vida Cuando muere una persona No cuando muere Sino cuando muere El último de aquellas personas Que lo querían y lo recordaban Y en el caso de Felipe Camiruaga Para eso queda mucho No hay un viaje amigo